El virus de inmunodeficiencia humana sigue siendo un desafío global que afecta a millones de personas cada año. Si bien las infecciones cayeron en 2023 a su nivel más bajo histórico, entre un rango de un millón y 1,7 millones, según el último informe anual de la agencia Onucida, esta problemática revela profundas desigualdades y vulnerabilidades, especialmente entre jóvenes y mujeres. En el contexto ecuatoriano, las últimas cifras en 2023 indican que menos personas contrajeron VIH desde 1980, lo que evidencia el mejor indicador en los últimos 33 años. Solo en 2023, 5.154 casos se registraron, el 74% corresponden a hombres y el 27% a mujeres. Se estima que hasta el año 2023 existen más de 46.000 casos confirmados. Estos casos se concentran en un 91% principalmente en las provincias de Guayas, Pichincha, Manaví, El Oro y Esmeraldas. Están concentradas en población clave, quiere decir esto que son personas transfemeninas, hombres que tienen sexo con hombres, trabajadoras del sexo y personas privadas de libertad. En las embarazadas y tenemos también una tasa de transmisión materno infantil del 1.66%. En el país se han reportado casos nuevos de VIH de 28 nacionalidades. La mortalidad por SIDA ha disminuido un 56% entre mujeres y niñas y en un 47% entre hombres y niños desde 2010. Si bien las cifras de contagio y mortalidad han disminuido, las autoridades luchan por su erradicación, puesto que encontrar una cura para esta enfermedad es una realidad aún lejana. O este aumento comparado con el año 2021 que teníamos cerca de 4.000 está relacionado justo por estas estrategias de prevención que estamos implementando, que es el hacer pruebas y captar más casos y vincularlos a nuestras unidades de atención integral. Uno de los principales retos es la detección temprana de la enfermedad. El doctor Víctor Hugo Gutiérrez explica que pueden pasar hasta cuatro años sin que la enfermedad muestre sus primeros síntomas. Pueden empezar con pequeñas diarreas, que se llaman despeño diurético, se hace exámenes y no sale negativo. Puede ser las típicas en lo peor, las típicas manchas, café en leche en el paladar, que es hasta que no se demuestre lo contrario es compatible ya con sí. Y un sinnúmero puede ser incluso anemias, hemorragias, baja de peso, es muy diverso. El Ministerio de Salud en conjunto con la Cruz Roja y otras entidades realizan campañas de prevención en zonas urbanas y rurales, así como la realización de pruebas de detección inmediata, todas de forma gratuita. Las personas que resultan contagiadas tienen acompañamiento psicosocial y derivación. Bueno, básicamente, justo ahora todos los gobiernos están implementando estos programas que son de prevención, sensibilización, socialización a la gente. Entonces tenemos nuestros psicólogos voluntarios de nuestras juntas provinciales que dan ese soporte y ese acompañamiento directo a las personas que han salido positivas en este detalle. Entonces, ese es otro de los roles que nosotros hacemos hasta que se dé el proceso de derivación, un proceso de acompañamiento. El Ministerio de Salud Pública ha invertido 18,3 millones de dólares en lo que va de 2024 en adquisiciones de tratamientos antirretrovirales, dispositivos e insumos médicos para controlar el VIH, así como también para enfermedades oportunistas e infecciones de transmisión sexual. Para Última Hora Ecuador, Priscila Villavicencio.